No sé si os habéis preguntado alguna vez quién está detrás de Wikipedia. No sé si lo sabéis, la Fundación Wikimedia. Wikimedia es más que Wikipedia. Wikipedia no es solamente Wikipedia, los proyectos de Wikimedia son varios. En Wikipedia, que es una enciclopedia, se busca que tenga, como cualquier enciclopedia, un punto de vista neutral. Wikipedia es una fuente terciaria. Necesita referenciarse en fuentes a ser posibles secundarias. Las fuentes primarias, entrevistas, declaraciones de alguien, de una persona, tú no puedes hacer un artículo en una fuente primaria. Porque yo puedo decir que ha ganado el Nobel de Literatura el año pasado y ser mentira, ¿no? Pero oye, que lo ha dicho y que está recogido ahí en un vídeo de YouTube. Se supone que el periodismo es algo serio. Se supone que una persona profesional ha hecho su trabajo y si dice algo de alguien, pues lo ha contrastado y se lo ha currado para buscar ese dato. Entonces, Wikipedia se apoya en eso, en fuentes secundarias. Esto es voluntario. Wikimedia, creo que he leído que tiene como unas 550 personas trabajando en nómina. La gente que edita Wikipedia no está remunerada ni la que revisa. Hablo de correctores. Porque claro, corregir todo eso, revisar todo eso, es un curado. He soñado que estaba muerta. ¿Tú sola? Sí, en un sótano. Vaya frío, ¿no? Estaba metida en un ataúd. ¿Y qué hiciste? Al principio pensé que era un sueño, que enseguida me iba a despertar con solo pensarlo, en mi casa, en mi cama. Y empezó a levantarse la tapa. Y estaban tu familia, tus amigos, tus amigas. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque yo también estaba allí. Esto me gusta menos. ¿Qué ocurre? Tiene muy altas las fantasías. El máximo está en 400 microimágenes. Y usted tiene 550. ¿Y eso es peligroso? Mucho. Tendrá que hacer una dieta. ¿Dieta? Tenga cuidado con las comparaciones. No, no entiendo. O sea, no entiendo nada. No se preocupe ahora por eso. Mejorará con la dieta. Y con lo que hemos comentado al principio. Pues mire, no sé si voy a poder, porque me estoy poniendo hasta más arriba de... Me vendrá bien la terapia del silencio. Ya verá. Cambio de turno de la editorial Lastura. Y este otro oscuro y frío está editado en Buenos Aires. Menstruación. Llegaste en un día de verano sin avisar. Pintura de las cavernas, bebida de los dioses, aceite de las hormonas, latido de olor. Pronto nos escribiremos con banderas de luto y confeti. Esperaré a que tus ojos se escondan, atrevidos. Se rinden los besos prohibidos. Siete lenguas para la alfombra que vuela. Suerte del perdedor y ventaja para los muertos. Morirán las esquinas con el alfil. Torres que se doblan. Virgen destronada, en el charco encontrarás los sueños. Música 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 Música